Clara Lago Grau nació en Torrelodones, un municipio cercano a Madrid, hija de un diseñador gráfico y de una cuenta cuentos. Con apenas nueve años, participó en varias series de televisión con papeles menores hasta su incorporación al elenco de Compañeros, Antena 3, como de Siré, La novia de Lolo, en la gran pantalla. Debutó en Terca Vida, 2000, una película coral, en la que interpretó el papel de Bea, junto a Santiago Ramos, Manuel Alexandre, Luisa Martín y otros. En 2002 protagonizó El viaje de Carol, película dirigida por Imanol Uribe. Su primer papel protagonista en el cine le valió para ser nominada al Goya de 2002 como Mejor. Actriz Revelación, en 2004 se estrenó La vida que te espera, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por Juan Diego, Luis Tosar y Marta Etura. En 2004 y 2005 participó en diversas temporadas de Hospital Central como Candela, la hija de Cruz, Alicia Borrachero. En 2006 protagonizó Arena en los bolsillos, dirigida por César Martínez Cerrada. En 2007 participó en la película El club de los suicidas, de Roberto Santiago. Este mismo año vuelve a la televisión con los hombres de Paco, como Carlota Fernández, hermana secreta de Lucas, Hugo Silva. En 2008 rodó El juego del ahorcado una película de Manuel Gómez Pereira, que protagoniza junto a Álvaro Cervantes. En el reparto también se encuentra la actriz Adriana Hogarte. Ese año se incorporó al reparto del ex Antena 3, junto a Javier Cámara, Santi Millán y Alex González. Bajo las órdenes de Daniel Écija, en octubre de 2008 rodó El mal ajeno, producida por Alejandro Amenábar, compartiendo cartel con Belén Rueda y Eduardo Noriega. El guión corresponde a Daniel Sánchez Arevalo con quien seguiría trabajando posteriormente. En 2011 participó en la película Primos junto a Kim Gutiérrez, Raúl Arevalo, Antonio de la Torre e Inma Cuesta entre otros. Este mismo año protagonizó La cara oculta, junto a Kim Gutiérrez, film por el que fue premiada como joven promesa del cine europeo en la Berlin Alley que recibió un premio Macondo otorgado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El 22 de junio de 2012 estrenó Tengo ganas de ti, la secuela de Tres metros sobre el cielo, la cual protagoniza junto a Mario Casas y María Valverde. Tengo ganas de ti fue la segunda película española más taquillera de su año. En noviembre de 2012 estrenó la película Finn, junto a Maribel Verdú y Daniel Graó. El 15 de noviembre de 2013 participó en la película Quien mató a Bambi. En 2014 estrenó una miniserie para Antena 3, El corazón del océano, de la mano de Hugo Silva y Álvaro Cervantes. También ese año, estrena la cinta alemana El Tern, donde interpreta a una upaira argentina. En 2014 estrenó la película Ocho apellidos vascos en el papel de Amaya, donde comparte protagonismo con Dani Rovira y Karra Elejalde, entre otros. La comedia se acabó convirtiendo en la película más taquillera del cine español. Posteriormente representó la obra de teatro La Venus de las Pieles dirigida por David Serrano. El 20 de noviembre de 2015 estrenó Ocho apellidos catalanes con el mismo papel que su precuela Ocho. Apellidos vascos, interpretando a Amaya Zugasti. El 12 de agosto de este año estrenará al final del túnel.